Ven, tenemos una noche de petón Rótelo mi amor, rótelo Me encanta, me encanta mucho Así te gusta porque a mi Me encanta, me encanta mucho mi amor Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Me encanta, me encanta mucho Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Me encanta, me encanta mucho Soy Danney de Barrera Rojas Dati 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 Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!